No, si no lo sabía estaba en problema. No, no, claro, pero digo, ¿fue algo negociado con Cristina? No, fue algo conversado con Cristina, sí, del miércoles. ¿Cómo fue esa conversación? Bueno, la conversación entre dos amigos que están involucrados en un mismo proyecto, donde conversamos un poquito sobre cómo avanzar. Cristina tuvo esta idea y, bueno, estoy para ayudar. Se sabe que Cristina tiene una masa dura de votantes que le cuesta superar el techo. ¿Cree que usted le puede dar esos votos que le faltan? No, yo no sé. Yo creo que Cristina tiene una cantidad de votos importante. Lo impresionante de Cristina es que Cristina podía ganar la elección sin nadie y la verdad es que ha tenido este gesto. Cuando yo digo que Cristina es una Cristina más reflexiva, una Cristina distinta, bueno, ha dado una prueba cabal de lo que puede hacer y de cuál es su actitud. ¿Es globalizar, atraer también al peronismo federal, la otra parte del peronismo que no está incluido? Es tratar de unir a toda la oposición todo lo que podamos. Ese es el objetivo. Y, bueno, en eso hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer el esfuerzo de entender que debemos estar juntos, respetarnos en la diversidad y si no podemos acordar cosas, que eso lo salden los votantes. Eso siempre lo hemos dicho. Pero siempre se habló de Cristina, presidente, y no se sabía bien quién iba a ser el vice. Llamó la atención esta fórmula en donde ella va de vice. ¿Eso lo hablaron también o ella te dijo, usted quiere hacer mi vice? No, 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 no estuteamos. Pero no, no, así lo hablamos, claro. Y ella vino con esta definición. ¿Fue una idea de ella que usted sea presidente? Sí, absolutamente. Y a mí también me sorprendió y ella me dio las explicaciones de por qué creía esto. ¿Por qué? ¿Eran atendibles? No, porque ella creía que en la instancia que se viene yo puedo aportar más que lo que puede aportar ella. Y claro, para mí es una enorme tranquilidad que esté Cristina, porque sin Cristina todo era muy difícil. Yo la verdad es que creo que Cristina está llevando adelante un acto de generosidad increíble, ¿no? Es alguien que no se está agarrando del poder y está tratando de encontrar una alternativa a un país que en verdad necesita una alternativa porque el gobierno está sin rumbo. ¿Usted sabe si hay alguna lista ya presentada para unos eventuales pasos? No, no tengo idea, no tengo idea. Igual falta mucho, falta mucho porque hasta el 22 de junio hay tiempo para presentar listas. ¿Va a hablar con el MASA usted? Yo hablo siempre con Sergio, somos amigos. Hoy no pude hablar porque ustedes no me dejaron en paz, pero supongo que lo haré mañana. ¿Y su intención es incorporarlo también? Eso es una definición de Sergio. ¿Pero su intención? Pero siempre fue mi intención que estén todos dentro del espacio, no solamente Sergio. Mi intención es que podamos hacer la masa crítica opositora más importante para dar una mejor alternativa y también para generar el mayor pluralismo dentro del espacio. ¿Y ahora que giró hacia Córdoba con Schiaretti, ¿pudo hablar con él? No hablé con Schiaretti. Giró qué cosa a Córdoba. Digo que giró el centro de atención hacia Córdoba después de las brillantes elecciones que tuvo, el amplio triunfo. Schiaretti hizo una gran elección, es un gobernador evidentemente muy reconocido por los cordobeses. Nosotros los que somos peronistas le guardamos mucho respeto al gringo. Pero bueno, no sé, el gringo hizo una elección absolutamente local, no sé muy bien qué es lo que quiere hacer finalmente a nivel nacional. ¿Qué le puede dar Alberto Fernández a la gente, a la sociedad que no le puede dar Cristina Fernández? No, el compromiso del trabajo, yo durante los 6 años en que fui jefe de gabinete puse todas las horas de mi vida a tratar de sacar adelante a la Argentina de los problemas que enfrentaba. Yo lo que le puedo dar es toda mi dedicación, todo mi conocimiento, soy alguien que conoce de qué se trata el Estado, soy alguien que conoce cómo se construye. La verdad es que no era este el lugar donde yo esperaba terminar y la verdad es que yo encaré todo este llamado a la unidad sin proponerme como candidato precisamente para que nadie piense que estaba llevando agua para mi molino. Las circunstancias se hicieron que termine acá y como soy finalmente un militante político, obviamente encantado de cumplir la función, agradezco mucho a Cristina y a los que me acompañan. Y bueno, ahora a trabajar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La Argentina necesita del esfuerzo conjunto para salir de una crisis inconmensurable. Lo que va a dejar Macri cuando deje su gobierno va a ser realmente una Argentina de muy mala calidad, en todo sentido, económica e institucionalmente. ¿Usted sabe dónde se va a meter? Sí, sí, pero no me asusta, la verdad es que ya lo hicimos en el año 2003, ya lo hicimos, yo sé de qué se trata. No me asusta el fondo, ya negociamos con el fondo, conozco quiénes son, conozco cómo actúan, conozco lo que Argentina tiene que proponer. Yo a eso no le tengo miedo y la verdad lo ideal es que lo hagamos entre todos, que todos nos comprometamos a una salida porque tenemos que encontrar una salida de los compromisos que Argentina tiene con el mundo, que hay que cumplir y tenemos que hacerlo de tal modo que esto no significa más penurias para los argentinos. Ese es el esfuerzo. ¿Cree que es una fórmula para cerrar un poco la grieta? Porque siempre la figura de Cristina fue como mucho más combativa quizás. Sí, yo no sé si más combativa. Cristina tiene posiciones a veces un poco más inflexibles, pero la verdad con la Cristina con la que me reencontré, son más los puntos en común que tengo que las diferencias. Y la verdad que es muy placentero hablar con Cristina de política, porque la verdad es que Cristina está por encima del promedio político argentino, entonces es alguien que solo aporta cosas buenas para pensar y para solucionar cosas. La inflación, la falta de trabajo, la pobreza, ¿qué es lo que más le preocupa? ¿Qué va a apuntar primero? No, todo, todo me preocupa. La Argentina tiene un condicionamiento financiero muy grande producto de su deuda externa. La solución de ese problema es un tema central. Pero también hay que reconocer que hay otros problemas que tienen que ver con el desarrollo del país, con la búsqueda de inversiones. Nosotros tenemos que empezar a trabajar para atraer inversiones. Tenemos muchas oportunidades para atraer inversiones. Y tenemos que hacer todo pensando en una sociedad que está muy lastimada, pero muy lastimada. Que la pobreza ha castigado de un modo penoso a la gente. Y la verdad que éticamente no podemos desentendernos de ellos. Así que estamos trabajando. Hoy estuve hablando con Cecilia Todesca, con Matías Kulfas, con Santiago Cafiero. Lo llamé a Axel Kicillof para también escuchar opiniones. Hablé con Guillermo Anilson. ¿Cómo? En Roma, ¿saben de esto? No sé si habrán reído algún diario, no tengo ni idea. El fútbol del oficialismo es, con Cristina vamos a Venezuela. ¿Con usted? No, a mí no me gusta caer en esas locuras. El gobierno ya ha planteado esas locuras hasta cansarse. La verdad que la Argentina de Macri se parece mucho más a Venezuela que la Argentina que Cristina dejó. Pero no quiero entrar en esas comparaciones, no quiero entrar en esos debates. Son falsos dilemas. Son falsas opciones. La verdad es que tenemos una Argentina en muy mal estado económico y en muy mal estado institucional. Y eso es lo que tenemos que empezar a resolver rápidamente. Por último, este proceso judicial que va a afrontar la expresidenta el martes, ¿puede tener algún tipo de implicancia en cuanto a la fórmula, el tema electoral? No, definitivamente no. Yo estoy seguro que esta causa es una desvergüenza jurídicamente hablando. ¿Por qué? Porque soy testigo en esa causa. Pero además es una causa que estudié por un libro que estoy escribiendo. Y la verdad es un escándalo jurídico, es un estropicio jurídico. Que lo único que hacen es impulsarla a toda costa porque piensan que si Cristina está sentada allí en este tiempo, la va a afectar electoralmente. Y lo que no se dan cuenta es que la gente ya se dio cuenta que Cristina es una víctima de este sistema judicial. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Chao. Un saludo.